Hola queridas amigas, esto es Mujeres Virtuosas con Yurban y Bravo. En esta ocasión vamos a confeccionar la blusa Skoop Top. Esto que están viendo acá es nuestro patrón tamaño real. Ustedes muy bien saben que los pueden obtener visitando nuestra página en Facebook Mujeres Virtuosas con Yurban y Bravo o Yurban y Bravo o Yurban y Bravo 2. Allí encontrarás gran variedad de modelos no solo de blusas sino de muchísimas cosas más. Para confeccionar esta blusa en este caso vamos a utilizar chifón. En esta oportunidad les recomiendo una tela a rayas precisamente para hacer contraste así como lo están viendo acá. Vamos a atravesar las rayas para hacer un detalle allí un poquito original en nuestra blusa. Para ello vamos a utilizar metro y medio de tela dependiendo de nuestra talla. Como les dije de chifón, acá tenemos nuestro patrón. Como muy bien conoces, todos nuestros patrones vienen a tamaño real y nuestras tallas en escala. Como pueden apreciar, nuestro patrón tiene diferentes tipos de líneas, lo que nos indica que cada talla es una línea diferente. Tú vas a ubicarte según tu talla en cada una de estas líneas. Yo, por ejemplo, voy a sacar mi talla que es la talla S, lo que me indica que debo guiarme por estas líneas punteadas para sacar mi patrón. Por supuesto, nuestro patrón tiene todas las especificaciones, como por ejemplo, la posición del ruedo, el costado, el escote de manga, el hombro. Acá tenemos cuello trasero, cuello delantero y por acá el doblez. Lo que es lo que es el centro de nuestra blusa. Vamos a tomar un papel bomb y vamos a calcar nuestra talla guiándonos por la línea punteada según la talla que hayamos escogido. Vamos a tomar un papel bomb y vamos a calcar nuestra talla guiándonos por la línea punteada según la talla guiándonos por la línea punteada. La blusa, el patrón es igual tanto por delante como por detrás. Lo único que va a cambiar es la altura del cuello. En este caso, vamos a colocarle todas las descripciones para no confundirnos. En este caso, vamos a colocarle todas las descripciones para no confundirnos por la línea punteada según la talla guiándonos por la línea punteada. La ubicación, la posición donde debemos colocar nuestro bolsillo al momento de confeccionar nuestra blusa. Una vez que hemos dibujado nuestro patrón, procederemos a cortarlo. Por supuesto, con una tijera viejita que hayamos destinado exclusivamente para cortar papel. No vayan a utilizar la tijera nueva porque la vamos a dañar. La tijera que usemos para cortar tela, esa va a ser única y exclusiva. Acá en el patrón, en el escote delantero, no voy a cortar completo. Vamos a dejarlo hasta acá para que cuando yo vaya a cortar la parte delantera, sencillamente doblamos el patrón y listo. De esta forma no se nos extravía nuestra piecita. Entonces ya tenemos nuestro patrón listo, ahora vamos a cortar en tela. Para ello, vamos a tomar nuestro chifón y primero vamos a cortar la parte trasera. La parte trasera vamos a cortar. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Ahora que rematamos los costados con overlock y el ruedo, vamos a voltear nuestra blusa y vamos a elaborarle el ruedito con un doblez a un centímetro aproximadamente. Gracias por ver el video. De esta forma, amiga, habremos culminado nuestra blusa. Ya elaboramos el ruedo. Así que bueno, ya tengo una blusa nueva para estrenar. Espero que ustedes también puedan hacer la suya, al igual que yo. Espero también verlas en una próxima oportunidad con nuestros proyectos de confección de blusas. Gracias. 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 Gracias.